Fischer, el sol se pone, es hora de trabajar Nuestra prioridad es encontrar al agente Blaustein Tienes que localizarle a través de un contacto local de la NSA Estoy en camino Y aléjate de las calles, hay mucha presencia policial en esta ciudad Y no podemos contar con el apoyo de Washington si ocurre algún accidente Detalles en tu satélite operacional Gracias por ver el video